CYBERPUNKS es el libro que Julian Assange y Jeremy Zimmerman están publicando y está en la línea de contraportada y es un placer tenerlo, Julian Assange. Es un placer hablar con usted. Julian, muchísimas gracias por esta entrevista. De nada, Carlos. ¿Dónde está usted exactamente en este momento? En este momento estoy en la Embajada de Ecuador, en Londres, donde he estado por ya casi un año, y el gobierno ecuatoriano me ha brindado asilo político. ¿Sale usted de la embajada en algún momento para ir, no sé, a un restaurante o algo? La embajada está rodeada por la policía británica y el gobierno de Gran Bretaña admite que ha gastado cerca de 5 millones de dólares en los últimos 10 meses en esta operación policíaca. ¿Es fácil vivir así? Siempre es fácil vivir cuando sigues tus principios y trabajas para lograrlos. Supongo que esta es una situación en la que estás muy ocupado y estás en una batalla tratando de defender la libertad de tus amigos, tu organización y la tuya propia, y no tienes tiempo de detenerte a preocuparte acerca de si la situación en que te encuentras es buena o mala. Estás ocupado viviendo. ¿Se llega a acostumbrar a no salir de la embajada? Estoy esencialmente acostumbrado a ello. Entiendo, por algunos recuerdos distantes, que hay vida afuera, pero antes de estar aquí ya estuve dos años bajo arresto domiciliario, y antes de eso en la cárcel. Así que es más bien como leer sobre el mundo en un libro. Es algo en lo que ya no pienso. ¿Le da miedo? ¿Tiene pesadillas? ¿Sueña con que le pueda ocurrir algo terrible? Bueno, no que me pase a mí, pero hay algo terrible pasándole al mundo, y es que hay una vigilancia masiva, como nunca se había visto sobre casi la humanidad entera. Esa vigilancia la está realizando la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos y sus socios en otros países, que espía casi todas las comunicaciones privadas entre las personas, por teléfono o por internet. Las ingresan a los archivos de los servicios de espionaje, las clasifican y las guardan quizá para siempre, o por lo menos, por un buen número de años. Esa es una situación peligrosa que resulta en un nuevo tipo de imperialismo, impuesto no a un solo país o una región como Latinoamérica, sino prácticamente a todo el mundo. ¿Qué piensa de Barack Obama? Barack Obama es solo un símbolo. Yo describo esto así. La elección del presidente en Estados Unidos es como poner a un hombre en una vía frente a un tren de un kilómetro de largo que viaja a toda velocidad y termina aplastado en el frente del tren como un insecto en el parabrisas de un automóvil. ¿Por qué? Porque el tamaño de estas agencias, la ANS, la CIA y las 14 agencias de espionaje y los contratistas privados de inteligencia como Locker Martin y otras, es tan grande que no importa a quién elijas porque esa persona simplemente no puede ponerles un alto, no tiene margen de maniobra y se convierte en un simple vocero. Barack Obama es el vocero de Estados Unidos, no es el líder de Estados Unidos. El sistema es demasiado complejo y demasiado grande. La gente que simboliza debería representar lo que realmente es. Por ejemplo, deberíamos tener a Rumsfeld o Cheney representando a esta gran bestia y entonces la gente tal vez lo entendería mejor. Cyberpunk, el libro que escribió en coautoría con Jeremy Zimmerman, dice que los gobiernos se están apoderando de Internet y esto conduce al totalitarismo. ¿Cuál es el problema de que el gobierno de Estados Unidos tenga los hilos y el conocimiento total de la mayor parte de la humanidad? El problema es que no es un gobierno que se comporte bien. Si fuese un gobierno completamente bien portado, tal vez podría argumentar que sería inocuo. El problema es que es un gobierno integrado por personas y por organizaciones con muchos intereses y es un gobierno que corrompe a gran velocidad el Estado de Derecho. Se ha desvirtuado tanto que está asesinando gente, incluso a sus propios ciudadanos. La rama ejecutiva se ha corrompido en este proceso y a fin de lograr esa vigilancia masiva, ha corrompido a las comisiones de supervisión en el Senado. No parece haber un lugar en el que no esté dispuesto a ir para lograr sus objetivos. Incluso, en su retórica, habla de proteger a los ciudadanos estadounidenses e incluso de proteger al mundo. Pero cuando vamos a la realidad, observamos que está asesinando a sus propios ciudadanos sin ningún tipo de proceso judicial. ¿Dónde se ubica usted geopolíticamente? Algunos lo consideran un conservador, para otros es un liberal. Hay quienes dicen que es una especie de anarquista postmoderno. ¿Cuál es la verdad? Bueno, creo que debemos superar todo eso. Aunque hay algunas buenas tradiciones sólidas e interesantes dentro del espectro del conservadurismo y de los libertarios en la izquierda. Creo que las transiciones ocurridas en la sociedad son resultado de la penetración de la tecnología en todos los aspectos de la vida. Y eso significa que los sistemas y las filosofías políticas deben adaptarse a eso. La filosofía política funciona sólo mientras refleje el conocimiento del medio ambiente político. Y la verdad es que en el pasado hemos tenido un conocimiento muy pobre de la manera como funcionan en la realidad las instituciones humanas y cómo funcionan realmente las instituciones geopolíticas. Y eso ha cambiado mucho en los últimos años. Así que pienso que es muy importante que las personas de todo el espectro político se unan y tengan valores comunes para entender el nuevo ambiente y trabajar en él. ¿Se considera usted un periodista? ¿Un activista? ¿Un hacker? ¿Un pirata? ¿Cómo se ve a sí mismo? Depende de lo que esté haciendo en el momento. Algunas personas tienen habilidades múltiples con suerte y cuando ejerces una de esas habilidades, eso es lo que eres siempre. Y cuando lo hagas de manera profesional. En lo que respecta al activismo, me considero activista en un solo sentido, que es en el de defender el derecho de las personas a comunicarse y el derecho más amplio de los periodistas. Y eso va de la mano con mi trabajo porque tengo que proteger mi capacidad y la de mi equipo de publicar. Así que peleamos por nuestro derecho a comunicar y la mejor manera de hacerlo es defendiendo el derecho de todos a comunicar. Algunos críticos consideran contradictorio que se presente usted como defensor de la libertad y en contra de la manipulación y al mismo tiempo reciba protección de un régimen como es el de Ecuador que persigue judicialmente a los periodistas que critican a su presidente. Bueno, no entiendo el significado de eso. Quiero decir, mucha gente busca asilo en Estados Unidos, que es en este momento quizás el principal violador de derechos humanos en el mundo y eso no significa que la situación de esas personas no sea crítica. El asilo es una situación seria y tú decides ir con el gobierno que crees que defenderá mejor tu asilo y tus derechos. Pero creo que Ecuador es quizás el país más interesante políticamente en el mundo en este momento. Ciertamente, dentro de Latinoamérica, para ser un país mediano, lleva la delantera con las reformas de prensa. No es que no haya dificultades en ese tema, ni que yo apoye o no cada maniobra. Pero la reforma en general de los medios en Ecuador era sin duda necesaria y Ecuador es muy criticado por eso, en el mundo angloparlante, por personas que se oponen a mí. Pero solo empezaron a criticarlo después de que me dio asilo. Porque en el mundo angloparlante no les interesaba la situación de la prensa en Ecuador y la usan como una manera de atacarme a mí. Pero no es una preocupación genuina. Más allá de su caso particular, ¿qué piensa de la libertad de prensa en Ecuador? Bueno, yo creo que los periodistas ecuatorianos son muy agresivos, frecuentemente con razón, en sus críticas a las políticas. Son más críticos que los periodistas en Gran Bretaña, por ejemplo. Es una situación interesante. Tienes una prensa que es agresiva y audaz. Y he visto situaciones similares, por ejemplo, en Kenia. Pero por el otro lado, vemos muchas quejas en Occidente de que Ecuador está encarcelando a muchos periodistas. Es simplemente falso. Si vemos las cifras del Consejo para la Protección de Periodistas, una organización muy conservadora, con sede en Nueva York, vemos que hay cero periodistas encarcelados en Ecuador y hay 48 periodistas encarcelados en Turquía. Es importante mantener esas cosas en perspectiva. Entiendo los diferentes ángulos de la reforma de medios ecuatoriana. Es muy importante tener diversidad en los medios y es muy importante tener una prensa que no distorcione la verdad. Pero por el otro lado, es muy importante también tener una prensa que le pida cuentas al gobierno. ¿Qué opina de la película We Still Secrets que se acaba de estrenar en Estados Unidos? Robamos Secretos, se llama en español. Bueno, pues adivinar lo que pienso de ese llamado documental, Robamos Secretos, desde el título, es simplemente el argumento de los fiscales en mi caso. No es verdad. No hay evidencia de que sea verdad. Ciertamente publicamos secretos. Publicamos muchos secretos y estoy orgulloso de eso. Pero es parte del caso de los fiscales de Estados Unidos en mi contra. Eso es esencialmente lo que hace la película. Tomar las acusaciones de Estados Unidos y de Suecia y ponerlas como hechos y no como acusaciones de las que no hay pruebas. ¿Qué sabe de México? ¿Qué piensa de México? Bueno, soy un gran admirador de México porque tenemos mucho apoyo allá. Por ejemplo, con Yo Soy 132 Yo Soy 132, ajá. Que ha hecho una campaña a favor de mi libertad y en el periódico La Jornada que de hecho fue el primer medio mexicano que escogimos junto con un periódico de la India. Y descubrimos que han sido los mejores investigadores de los cables diplomáticos de Estados Unidos. México ha sido bueno para Wikileaks. ¿Contempla venir a México cuando salga de la situación legal que tiene ahorita? Sí, me encantaría. Me enviamos a nuestro equipo a México hace unos meses. Hay un libro de los cables de Wikileaks publicado por La Jornada. Creo que se llama México en Wikileaks. Enviamos a nuestro equipo allá y miles de personas nos apoyan. Sí, me encantaría ir a México. ¿Qué piensa del gobierno de México? Bueno, el gobierno está más enlodado. Podemos ver que si entras a Wikileaks y buscas los nombres de los miembros más prominentes del gobierno, verás que el gobierno mexicano tiene su buena dosis de problemas. La gente con la que he hablado me dice que el ambiente de los medios es mixto. Como se puede ver a través de los cables filtrados, parece haber mucha corrupción en los medios mexicanos. Así que hay algunas cosas positivas y también muchos problemas. y también es más. Vamos. Vamos. Gracias.